En un minuto se comunican con vos, vamos a ir de lleno, queremos saber qué vemos en cartelera, cómo está la taquilla y por eso, ¿el especialista es Claudio Loyácona? Bueno, acá estamos de vuelta, de regreso. No aplauden más, ya está, se terminó. Era solo por el enloque, habíamos arreglado, yo venía con el papelito a ver si podía ganar. No, no ganaste, no. ¿Qué pusiste tu nombre? Sos terrible, por el nombre de él. Se arregló la cartelera, pero también tenés otras opciones, ¿no? Recordemos que hay muchas películas que están nominadas para los Oscars, que están en cartel, hay muchas películas buenas que están en cartel, así que se te va a hacer repasarnos un poquito rápido la taquilla. Ah, dale, genial. Bueno, Deadpool, esta película nuestra, este cómic, que me imagino que nuestro jefe de piso la habrá ido a ver, o la estará por ir a ver, este personaje, que realmente está, es cómico, es cómico, tiene buena acción, tiene buenos momentos, es grotesco, no es para menores, obviamente, no sé si es un superhéroe o un anti-héroe, mejor dicho. Pero el director es menor, en estatura, pero es menor. Sí, 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 es cierto. La verdad que la película está buena, si quieren divertirse, vayan a verla, tiene muy buenos momentos, y sí, se viene la segunda, seguro. Segurísimo. ¿Esta es la taquilla, entonces? Sí, tenemos Zulander en segundo puesto, la segunda, justo en la segunda parte de esta película, y el renacido que viene peleándola muy bien con Leo DiCaprio, película nominada para el Oscar como mejor director, mejor película, mejor actor, entre otras cosas. Bueno, a ver qué pasa, ¿no? En poquitos días, con las nominaciones y los ganadores. Sí, falta muy poquito. Muy, muy poquito, y todo el mundo está ahí peleando con algunas polémicas que se van generando. Queremos saber ahora qué vemos en la taquilla. ¿Qué vemos? Si tenés los chicos y querés llevarlo al cine porque te cortó la luz en casa, no tenés aire acondicionado, bueno, pagate una entrada y podés llevarlo a ver esta película, por ejemplo. ¿Cuál es? En los estudios de Disney. Ah, está bien, podemos cambiar de película, no importa. Vamos con La Verdad Oculta. Esta no es para chicos, no nos lleves a tus chicos porque no la van a pasar bien. Bueno, estas son las cuestiones del vivo, ¿no? Sí, es el vivo, es el vivo. Tranquilamente, gracias a Del Otro Lado, producción, muchísimas gracias. Esta no es para chicos, si te cortó la luz andás solo. Está basada en un caso real, está buena. Will Smith hace un papel muy bien hecho, muy bien creado, de un médico. Es un caso real, aparte, recordemos, que vale la pena resaltar, el Dr. Verden Omalou, que es un nigeriano que fue a vivir a Estados Unidos, con un currículum increíble, que terminan notando que en el cerebro de un exjugador, de una estrella, del fútbol americano, hay secuelas. Una persona totalmente sana, que empieza con demencia, que empieza a escuchar voces y que termina muy mal o de la peor forma. En base a este caso, empieza a seguir a otros jugadores que también con el mismo trastorno. Claro, nuestro cerebro no está preparado para los golpes, más allá que hay animales que sí, el pájaro carpintero, muchas especies, animales, están preparados para los golpes en la cabeza. El sur humano no, y eso lo demuestra. La pasó muy mal con la Federación del Fútbol Americano, pero realmente una película que vale la pena ver. La verdad oculta, queremos saber cuántas caritas entonces. Le puse tres caritas. Bien, bien, entonces. ¡Cuac, cuac, cuac! Ahí lo tenemos jugando, tres caritas para la verdad oculta. ¿Y ahora dónde nos vamos? Y nos va a sorprender la producción con esta película. No, ¿cuál es la seguente? ¡Ahora sí! ¡Sotopía! La que veníamos diciendo que la puedes hablar con los chicos y todos la van a pasar muy bien. Los estudios de Inay, no sé que la animación no parezca, ¿no? Parezca más independiente. Parece, es verdad. O The Dream World. No, en este caso es de los estudios de Inay, muy bien hecha, muy buenos momentos, es divertida. Habla de esta conejita que quiere ser policía. Termina siendo policía y se termina asociando a un zorro bastante astuto para buscar de resolver un caso. La película realmente la recomiendo, vayan a disfrutar de esta peli porque se la vale. Vamos a ponerle caritas a Sotopía. Sotopía, tres caritas. Ah, bueno, bien, entonces, cuac, 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 tres caritas lo yácona. Y la cantante tiene la voz de Shakira, ¿por qué? Porque es Shakira, justamente. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ah, qué lindo, qué divertido. Bueno, si se cortó la luz ya sabés para dónde ir. Y ahora queremos saber el tercer estreno, Clau. Mi abuelo es un peligro. Si se llama, pensé que me ibas a contar algo tuyo. Sí, y no hablo de mi abuelo en personal, sino, eso es una historia aparte para hacer otra película. En este caso estamos hablando de De Niro, De Niro que es un ex militar, acaba de fallecer su mujer y quien su nieto lo lleva, a pedido de mente, no es que le agrada llevarlo, en ese autito rosa hacia Miami. La película pasa de todo. De Niro es un abuelo bastante complicado porque le gusta la droga, le gusta la noche, le gusta el sexo. Ah, todo. Así que, y este chico tan correcto la termina pasando primero mal y después quizás se relaje. Se acopla, quizás se acopla un poco. ¿Cuántas caritas para mi abuelo es un peligro? ¿Quién te viene a este abuelo, no? Tres caritas. Ah, bueno, tres caritas es el estándar entonces de lo que vas a ver en el estreno de la cartelera a partir de mañana. Bueno, muchísimas gracias, señor Claudio. ¿Lo ya? Rápido entró, 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 entró. Ahí ya tenemos todo, taquilla y todo listo. Antes vamos a dejar un consejito, gente, porque hay un lugar que tenés que conocer y es Howard Johnson, la cadena que cuenta con más hoteles. Vayas donde vayas, siempre vas a encontrar un hotel Howard Johnson dispuesto a recibirte. Reserva ahora y disfruta las mejores promociones en cualquier punto del país y en todo el mundo. Chicos, ¿qué hora tenemos? Y, 20, y 50 y... ¿Estamos joya? Bueno, hablamos un poquito más vos, entonces estamos joya. Hablando de abuelos, hablando de abuelos peligrosos y que le gusta la noche. Tenemos un director que le gusta la noche, que es peligroso y que nos está a punto de levantar el aire. Ah, bueno, listo, entonces ya lo cerramos, no hay más problema. Muchísimas gracias Zona Norte por estar del otro lado, gracias por abrirnos las puertas de su casa. Nosotros acá nos divertimos muchísimo y esperamos poder transmitirlo. Gracias equipo, hasta mañana en vivo. ¡Muah! ¡Calmate!